ok muy buena pregunta para para continuar y antes de responderte la esta declaración simplificada de exportación se trabaja diferente si lo enviamos por serpos que si lo enviamos profeso de hl de hecho si lo enviamos por serpos tenemos que hacer esta declaración a través de la página de la sunat con la clave sol que lo vamos a ver también durante la clase de hoy importante el tema de mercancías restringidas como comentamos hace un momento existen mercancías libres en las cuales simplemente pongo la mercadería y exportó y mercancías restringidas correcto ahora cuando hablamos de mercancías restringidas tenemos que ver dos partes los documentos que me pide el estado peruano para exportar la mercadería y los documentos que me pide el país de mi cliente para importar la mercadería entonces pasa de que tú a veces puedes meter y he visto que meten alimentos obviamente envasados y otro tipo de productos a través de serpos y si sale canal verde la mercadería se va entonces se puede hacer ok de que se puede se puede pero qué pasa en destino entonces cada país tiene sus propias sus propias normas sus propias restricciones posiblemente no pasen la mercadería al final es que ya te pago a ti pero obviamente quedamos mal y después posiblemente ya no nos quiera volver a comprar va a ser necesario de que cuando hagamos exportación simplificada yo recomiendo nos enfoquemos en uno o dos máximo tres mercados y enviemos muestras de repente a clientes o familiares o conocidos para ver el proceso qué trabas qué cosas nos 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 piden tanto abonas de perú como el exterior parece producto cosa que las próximas exportaciones no tengamos ese problema preguntas por ahí consultas sí es un semáforo no vamos a llamarle naranja verde significa que la mercadería se va no hay ningún tipo de inspección no hay aforo ni tampoco revisión de documentos si sale canal naranja no hay aforo o sea no abre en la mercadería pero sea revisión de documentos y si sale canal rojo hay aforo o sea revisión de la mercadería y este y revisión de documentos en importación claro todo todo depende o sea para empezar si yo voy a importar algo que tiene mercancía restringida yo no debo jugar a la suerte de que me salga verde naranjo rojo yo debo asumir que siempre va a salir rojo entonces tengo toda la documentación necesaria para este para traerlo entonces justamente cuando hagamos la asesoría que te vamos a dar una lista de documentos que tienes que tener específicamente para tu producto y que le tenemos que pedir inclusive con tiempo al al proveedor antes inclusive que se haga el pago antes de que mire la mercadería si él no cumple buscamos otro proveedor porque de nada no sirve traer un producto económico barato buen precio si es que la mercadería al final va a tener problemas esa parte es fundamental no y usualmente eso lo tenemos que hacer nosotros no lo hace la gente de abanas la gente de abanas te recibe la documentación pero pero no es el trabajito de verificar ex ante que todo esté bien es una de las mayores causas por las cuales las importaciones tienen problemas porque no han verificado la documentación y cuando llega a la documentación tiene errores pero eso lo vamos a ver en la próxima clase justamente en importación este definitiva ok pero estamos en exportación simplificada entonces preguntas relacionadas a este tema de acá mira como te digo en la práctica para que tú hagas una exportación de alimentos ya sea simplificado o definitiva tienes que tener un registro sanitario vale decir si tú mismo lo produces tienes que mandar al laboratorio tu producto el laboratorio te da un informe ese informe se entrega hace a la igesa perdón y en la igesa se paga si no me equivoco es 10 por ciento de un it para que te den un registro sanitario todos esos trámites los puedes trabajar en la ventanilla única en buce justamente de hecho los que tengan mercancías restringidas y pueden pedir en asesoría que uno de mi equipo les haga una simulación entramos con nuestra contraseña de buce y ven cómo funciona todo el proceso para trabajar correcto en la exportación de alimentos también hay otro documento que se llama documento del libre comercialización que te lo va a pedir tu cliente tu cliente lo necesita entre otros documentos para que él pueda otra vez mandar al laboratorio en país de destino y sacar un registro sanitario para poder venderlo localmente es como que yo haga por ejemplo vamos a ver maca en polvo digamos para para disolver en leche como ejemplo entonces está en un envase yo saco acá mi registro sanitario mi igesa y aparte cuando llega destino mi cliente tiene que hacer lo mismo en el igesa de país de destino en eeuu por ejemplo se llama la fda food and drug administration entonces hay que hacer todo un trámite adicional por ejemplo registrarte en la fda en la página web hay todo un proceso que hacer entonces eso es exportación definitiva entonces si esa es exportación simplificada tú puedes poner la mercadería en el paquete y muchas veces lo envían digamos entre comidas este rezando y cuando y cuando llega destino si sale canal verde pues no hay problema pero si sale canal rojo canal naranja y otra vez va a depender de la aduana de destino que no es como como perú le piden cierta documentación entonces dónde está el certificado de comercialización o el sello especial o la fecha técnica o lo que te pidan entonces usualmente la primera exportación es como el que dice una exportación de pruebas vamos a ver qué cosas nos llegan a pedir al final de cuentas allá pero tampoco es tan trágico porque una vez que llega la mercadería tú puedes enviar algunos documentos este después obviamente hay un costo de almacenamiento pero se puede se puede solucionar todo depende de que el proveedor o el exportador tenga la vamos a llamarle la disponibilidad de darle solución entregando la documentación adicional a tu cliente pero 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 no recomendaría exportar alimentos como como negocio por simplificada